Querido, te propongo, que deja a tu lado y contarte sin miedo con tu sufrir Te propongo, que lo desmenimes, lo acarices, lo entregues, tu pasión Vamos, te propongo, que si te arrepientas, me doy de tu vida Te propongo, que lo desmenimes, lo acarices, lo entregues, tu pasión Te propongo, que lo desmenimes, lo acarices, 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 lo acar ¡Muchas gracias! Hay canciones que por su contenido viajan un poquito más adentro del corazón de algunos. ¡Muchas gracias! 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 Yo creo que es mucho mejor enamorarse y equivocarse hasta que te pase esto, cuchara. Yo creo que es mucho mejor. Yo creo que es mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, gracias de todo corazón. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes se están atando. Ya hace algunos días ha salido un disco nuevo de Caniche de Avento. Se llama Planeta Caniche. Si no lo tenés, lo podés comprar por ahí. Me habían contado que ahí en Campana no había llegado todavía el disco. Así que bueno, por allá, por allá atrás, lo podés conseguir. Así que va a ser un privilegio para nosotros poder estar en tu discoteca. Y hay canciones en este nuevo disco que no podemos dejar pasar por alto. Esta es una de ellas. Un partido en el disco. ¡Avento! ¡Hasta! ¡Fúsquese! 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 El pasado, y con cienes, voy a jugar en el corazón Y te quedó tan por cienes, voy a morcer en ti Y me subí, voy a subir Y me subí, voy a subir, voy a subir Y me subí, voy a subir ¡Y me subí, y me subí! Y te quedó tan por cienes, voy a ser feliz Y voy a cortar la luz las autores son una manera mas es un trozo rirmos tiene amor garza y a los guありがとうございます la juventud y la segunda me encanta lo pasaste la juventud X ¡Suscríbete al canal!